Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, aquí yo soy Machugami. Bueno, espera que entres. Que veo que... Ah, vale, acaba el... Yo soy Machugami, gente, como vosotros sabéis, como siempre... Buenas, ¿escuchas a usted bien? Escucho a la perfección. Bueno, estamos aquí grabando con David Chu, uno de los mejores jugadores de farmofobia de España. Actualmente, ¿eh? Donde voy a probar por primera vez... Por primera vez, volviendo a probar el... No, no, no. Por primera vez, no por segunda, pero ya hicimos un tutorial de su momento. Bueno, vamos a ir comiendo cositas. Yo voy a coger un termómetro, que es el amarillo. Antes de nada, sabéis que todos los días... Tú vas a coger este de aquí, de las cinco lucecitas, ¿vale? Todos los días. Estamos en Facebook Gaming. Lo tenéis en el canal en la descripción. Dime, David Chu. Dime, ¿la cruz? ¿Qué me llevo? Con la E. ¿Pero qué me llevo? ¿El crucifijo me llevo? Ese es el crucifijo. Claro, me lo dijiste el crucifijo, ¿no? Vale, cómete a mí. Bueno, da igual, cógelo. Y cómpeatelo con la ruleta y coge el medidor, es el blanco. El que tiene más cerca. Este. Pero tienes que quitarte el crucifijo de la mano con la ruleta. Vale, no, pero no te hace falta, vale, GG. De aquí abajo, cogemos una linda cada uno. Yo esta. Y esto también. Perfecto, ya tenemos. Puedes hablar, ¿eh? No pasa nada. Me hablas con la V, que estamos cerca. Sí, sí, entonces coge una V. No sé si se ha bubeado igual el audio, ¿eh? Sí, yo voy en medidor, ¿me escuchas? Pero déjame, a ver. Me desmute un segundo en discolo por saberlo. Espera, espera, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? A ver, ¿me escuchas por el juego? Yo sí te escucho por el juego. ¿Me escuchas tú? Yo creo que no me escucha. Yo te escucho por el juego, te escucho por el juego. Ah, pues háblame, muteate en micro y háblame con la V y luego con la B, porque creo que yo a ti no. A ver, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Hola, hola. Hola, 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 hola. Hacemos una cosa entonces. Yo como no te escucho a ti, tú te vas a quedar desmuteado en Discord y yo me voy a mutear. Pero me hablas, como no tienes pulsar para hablar, me hablas con los botones, claro, te lo juego, ¿vale? Ok, ok. Venga, pues yo me muteo y tú te quedas desmuteado. Vale, pues ya está. Cógete, ¿tienes un hueco? No, yo voy a... Pues vámonos, cogemos la llave. Abrimos el chiringuito. Ahí vamos, gente, ahí vamos. Uy, está lloviendo. Ahí estamos en la casa, gente. Vamos a ver qué sale de aquí ahora. Dos puntos, dos puntos, aquí. Aquí, dos puntos, aquí. ¿Cuántas rutinas tienes? Dos, dos, dos verde, dos verde. ¿Dónde está? No me hago en este. Está por aquí, pero... No me baja, 12 grados, 15. Está por aquí, es de firme, es que está cerquita. Contenerador, ¿vale? Esta es la habitación, supongo. Así que voy a dejarla en el libro. Ahí está. A ver si te escriben ahí. Mira, a ver si te pone, yo qué sé, macho, guapo, te quiero, huevo, así, ¿vale? Mientras yo voy a coger una camarita o algo. Ok, no me pone nada en el momento. ¿Qué vas a hacer? La prueba que a mí más me gusta que hagan los demás. ¿Quieres hablar con el espíritu ahora cuando te lleve una cosilla? A mí no me jodas, ¿eh? Vale, vamos a coger esto. Ay, madre. Mira, 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 está aquí el fantasma, chicos. Creo que está aquí, hay dos puntos, ¿eh? Cuidado. Vale, vale, espera, que es que el mutero de casco está bien en el escuro. Cuidado, gente, cuidado. Vale, ya no suena a nada, bicho, ya no suena a nada. Vale, 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 vale. Es que el mutero de los cascos sobre la cuenta, tío. 12, 13, 10, que está aquí. ¿Ahora me escuchas del juego, entonces? Sí, sí, no, no, en el juego no te escuchas el discurso, porque está mutado y gracias por eso no te voy a. Vale, en eso ahí, da un segundo, voy a coger otra cosa. Voy a ir traiendo cositas para aquí, que no le falta. ¿Ha hablado, ha hablado alguien aquí, te ha dicho ahí alguien conmigo? Sí, a ver, tú tranquilo, no ha de nada, tú estás detrás de aquí, no lo pasa nada, hombre. ¿Te ha apagado la luz o lo has apagado tú? Ha apagado la luz, ¿eh? Le ha apagado la luz, ¿eh? Le ha hablado, ha hablado. Sí, sí, le ha escuchado. Uy, 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 no me jodas, no me jodas, está haciendo... No, hombre, su forma. Eh, espera, ¡eh! ¡Dicho, fuera! ¡Fuera! Eh, ¿sabes y qué? Si le decías en paga, ¿no? Pero no me escucha, ¿no me está escuchando? ¡No, no, no! Pregúntale, ¿estás de aquí? Muestra de cosas, y bueno, muestra de no le digas por ahora, que no tengo la cámara Bien, la pregunta de a ver si está ahí Hola, ¿estás de aquí? Hola, ¿estás de aquí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola, hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? Uy, le he escuchado, le he escuchado otra vez, está gruñendo, está gruñendo No, 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 quédate tú, quédate tú Cant, cant, rurrum ¿Qué es cant, cant, rurrum? Bueno, tengo idea Cant, rurrum, cant, rurrum I love it, the people Love you No me hace caso ¿Quién estás ahí? ¿Quién está ahí? Dame una señal, también es otra buena pregunta Dame una señal, que estás aquí Dame una señal, que estás aquí Hola, 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 hola ¿Hay alguien? Dame una señal Vale, está pitando muchísimo Se me ha puesto los pelos punta ¿Cuántas redes tienes? Todas, todas, todas Todas, vale Está en el libro, lo ha dicho, está en el libro Estaba el fantasma ahí, gente Estaba el fantasma ahí Sí, de todo, de todo Cuando le estaba hablando Lo que tiro, lo que tiro Lo de la luz, ¿no? Era G, ¿no? Perfecto Ya está, ya está Entonces, esto no vale falta Vale Pues ya no me digo mechero Vale No sale falta que nos quiera A ver Limpian el aura ¿Has cogido un mechero? No, lo he metido mechero No me digas ¿Cuánto podemos limpiar el aura? Se me ha olvidado el mechero Tengo un ley Y se me ha olvidado el mechero Bueno, vamos para adentro Vamos a ver si le sacamos Cógete una cámara de estas Mira, esa es la Y congresa Vale, vente conmigo Madre mía, señores Que estoy cagado de mierda Puto fantasma Ha hablado Nos ha hecho de todo ahí el pinche, ¿eh? Nada, no pasa nada ¿Entra la habitación? ¿Saco fotos? Bueno, ya ven, que es posible Eh, muéstrate Eh, muéstrate Con la V Muéstrate Manifiéstate Vale, anda por ahí Si le parpadeo en la linterna ¿Ves este armario? Sí Te metes, te metes dentro Cierras la puerta Que me voy a meter contigo Y No hablas Pero no hablas Hola, manifiestate Sí, que se muestre Muéstrate Muéstrate ¿Dónde estás? Te ordeno, cerdo, que te muestre La bicho La bicho Eh, ¿cómo estamos? ¿Tiene pegado de verdad que ha dicho? No, que no estaba, no estaba, no estaba tranquilo Estaba, estaba pegado a mí, la bicho Estaba pegado a mí Estaba por aquí Creo que está por aquí ¿Te ha echado el aliento? Me ha echado el aliento, sí Muéstrate Manifiestate Manifiestate ¿Dónde estás? Cerdo, manifiestate Ay, me cago en tu puta madre Tu muerto Eh, aquí la bicho Aquí, aquí la tengo La he cogido, la bicho Mamá, por Dios La bicho le ha cerrado la puerta Mamá, por Dios La madre La madre que la ha parido David La reviento No, fuera para allá Venga, que sí Eh, no me he enterado la bicho La jota La jota Eh, pero A la última hoja Sí La he cerrado la puerta a la derecha Y pones En prueba Prueba 1 Tienes que poner EMB Nivel 5 Vale, EMB Nivel 5 La segunda Spirit Box Uff Que susto me ha pegado Vicky, David Ya lo he escuchado La tercera Eh, escritura fantasma Era una tía Y es un oni ¿Vale? Vamos a ver lo que hace el oni Un oni Abajo del telco Le das una vez Y te tiene que poner oni Sí, sí, ya Vale Ahora si giras Se vas a la izquierda Sí Le das una vez Ves la foto del fantasma Una vez No me sale No me sale Es el objeto negro Vale Dale otra vez hacia atrás Ahora sí Y te aparecen varias fotos Pone fantasma Fantasma Interacción Interacción Vale Ah, interacción ¿Por qué? ¿Por qué interacción? Es la pregunta No sé por qué Claro, me sale Todas interacciones Pero no sé por qué Sí, vamos a ver El oni Que tiene Lo son eso más activo Contra más gente haya Vale O sea Contra más estemos Más Merengue ¿Qué tiene que pagar? Vale ¿Quién me ha matado? A ver La pregunta del millón Es la siguiente La del incienso No la podemos hacer Puesto que no hay mechero Porque se me ha olvidado Meternos No me da cuenta La de Evita que el fantasma Ataque a alguien Con crucifijo No se puede hacer ¿Quieres intentarlo? Uff ¿Y qué hago con el crucifijo? ¿Qué hago con el crucifijo? El tema es Meternos en su habitación Tocarle la moral Lo suficiente Para que venga a matar a uno Y evita que le mate ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando él venga a matar Pues en teoría Si estás cercana de mí Con el crucifijo Desaparece Tiene que entrar Sin que sea modo ataque Que sería llamarle por su nombre Por ejemplo Que lo tenemos en la pizarra Se comunica con todos ¿Dónde está el nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué lo tienes? Betis morde, ¿no? Sí Se comunica con todos ¿Qué hacemos entonces? Quieres Yo lo que tú quieras ¿Quieres No arriesgarte Para conseguir pasta Y hacer una casita De dos plantas? Que es un poquito más difícil ¿O prefieres jugarte A perder pasta? Mira Hacer la primera Hacer el primer vídeo Que estamos haciendo De farmofobia Vamos a dejarlo ahí ¿No? Dejámoslo ahí Que ya La hemos hecho bien ¿No? Ya sabemos todo lo que es De la escritura Y todo ¿No? Sí, sí, ya lo sabemos Pues entonces ya está Mira Lo vamos a dejar aquí chicos Y vamos a preparar El siguiente vídeo Que será otra casa Más complicada Y ahí os veo Muchísimas gracias a todos Saluditos ahí A mi querido Y amigo Y hermano Davichu Y nos vemos En el siguiente vídeo Davichu Sois unos cabrones ¡Gracias! Gracias.